Hola a todos, espero que estén muy bien, hoy les tengo un creepypasta recién sacado del horno, FIFA 17, no se diga mas empecemos. Cansado de jugar al FIFA 16 yo estaba desesperado de tener el FIFA 17, tenía todas las cartas de ultimate de AM y le ganaba a todos mis rivales, yo pensando que a lo mejor teniendo el FIFA 17, podía haber nuevos rivales y mas dificultad, estuve esperando unos 6 meses hasta que por fin el dia llego, fui uno de los primeros que llego a la fila, cuando llegue a mi casa subí corriendo a mi cuarto a estrenar el juego que deseaba desde hace mucho, todo inicio bien, empece el modo trayecto y lo cruce en 5 dias, el juego me encantaba que tuve que jugar y pasarlo, cuando lo pase inicie el modo ultimate de AM para ver como era, jugue unos partidos con el equipo de bronce y gane algunos partidos para conseguir monedas y abrir sobres, cuando abrí el primer sobre fue una total impresión, ya que me había salido Cristiano Ronaldo, me emocioné tanto que abrí otro sobre, cual fue la sorpresa, me salió Messi, yo dije esto es un sueño como me van a salir los dos mejores jugadores de FIFA en dos sobres, así que los probé muy emocionado, incluso recibí mensajes que como le había hecho para conseguir a esos dos jugadores, al principio pensé que era pura suerte, pero mi felicidad no duró mucho, fui mejorando el equipo poco a poco, hasta que sale un rival en el ultimate de AM que tenía todas las cartas mejoradas, todas sus estadísticas tenían 99, imposible ganarle, al final perdí 6 a 0, le pedí la revancha por un mensaje privado y el me contesto con un buena suerte, pero cuando lo volví a enfrentar tenía las cartas del FIFA 16, los Totti, Totti y todas esas cartas, se me hizo algo raro ya que no se puede transferir los jugadores, al final me gano ahora 10 a 0, fui humillado, hasta que le envié un mensaje que decía como le había hecho para conseguir todas esas cartas, me respondió que había pasado el modo infierno, que es el modo infierno le pregunté, y me respondió que era un modo de juego que no se podía pasar, tenía que cruzar el modo trayecto en todas las dificultades y después pasar el modo infierno, que era casi imposible de pasar, jugué día y en 8 para completar el trayecto en todas las dificultades, hasta que por fin lo logré y me llegó un mensaje que decía. Fue una de las peores decisiones que pude tomar, cuando inicié el modo infierno lo primero que me preocupó fue que según decía el juego que si me metía en gol algo malo iba a pasar, así que pues jugué unos cuantos partidos, los más difíciles que he jugado en modo trayecto, me metieron el primer gol y me marcaron por teléfono diciendo que mi mamá estaba en el hospital porque había sufrido un accidente de auto, yo quería apagar el juego cuando me aparece un mensaje que decía que si apagaba el juego todos iban a morir, yo ahora si me empecé a asustar porque yo solo quería jugar al FIFA y hacer desafíos, cuando me aparece otra opción que decía que podía jugar otro partido, pero si perdía me iba a costar la vida, así que yo le dije que aceptaba, con miedo a perder puse toda mi concentración para ganar, pero me daba mucho miedo perder, era vida o muerte, así que fue un partido intenso, pasamos a penales, íbamos 10 a 10 cuando le tocaba tirar al portero, el portero contrario tapó mi penal y yo estaba tan nervioso porque... UE tenía que tapar el penal, no lo pude tapar, perdí el partido, me iba a costar la vida, yo muy asustado de lo que había pasado, pensé que en ese instante que iba a morir, pero no pasó nada, todos los días estaba nervioso pensando que iba a morir por lo del juego, pero no pasaba nada, me estaba volviendo loco, decidí prender otra vez el FIFA 17 a ver que había pasado, y el modo infierno seguía ahí, así que decidí intentar pasarlo y superar ese miedo, yo sabía las consecuencias pero no podía fallar, así que me puse las pilas y después de tantos intentos solo me metieron 2 goles, 2 familiares murieron, incluyendo mi mamá, eso pasa cuando te metes con cosas desconocidas, nunca más volví a oír de ese rival tan fuerte, a veces pienso que me enfrenté al mismo diablo. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, dale like y suscríbete para más, me llamo FreshFer y nos vemos hasta la próxima.